Ahí están, Góes. Uy, va a pasar Góes. Y pasó Góes. Sigue Góes, Góes, Góes. Palón atrás, a ver cómo termina. Queda picando, acciones detenidas porque está sentido. Porque está tendido Ignacio Anzola. Sí, señor. Este es el número 21. Cayó después del pelotazo, seguramente. Se agarra el rostro. Y la reclusión muy bien en parar el juego. Todo esto ya en 19 minutos de la primera parte. Siempre por Movistar Deportes. Ahora, ya saben que pueden participar con nosotros de la transmisión. Que pueden escribir. Vamos a leer sus tweets. Escriban con el hashtag Sub20PorMDeportes. Hashtag Sub20PorMDeportes. Ya lo saben. Estamos en vivo. Y estaremos en vivo con todos los partidos del campeonato sudamericano Sub20 que se juega en Chile. Ya está recuperado el jugador venezolano. Han aprovechado para hidratarse. Recordemos que estamos pasando los 30 grados. Pasando los 30 grados aquí en Rancagua, que es una ciudad ubicada a 45 minutos al sur de Santiago. Y hace un momento hablábamos de los amonestados en Venezuela, ¿no? Ellos dos son algunos, Ramón, de los 10 futbolistas de la selección que están fuera del país. 10. En el caso de Colombia solamente hay 2. Uno en cancha que es Angulo y otro en la banca que es Alvarado. Sí, Angulo muy tirado a la banda. Juega como un puntero.